La emergencia que vive varias comunidades cercanas al Cantón Echandía es lamentable. O sea, nosotros para pasar en la olla tenemos puesto... Es una olla. Sí, es una olla. Ya es envuelto puesto encima en el cable, está puesto unas rueditas para que pueda rodar en el cable. Y jalamos con una soga del otro lado. En el sector de San José de Camarón existe una vía que une a Carimara, La Pradera, Cruz Loma, San Miguel de Cañitas, Las Cañitas, Guarumal, Selva Alegre, consideradas como zonas incomunicadas por los deslaves. Se ve que sigue bajando, cuando llueve duro al menos baja más, 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 con esa agua que tiene de la misma lluvia. Será o será que nace de ahí, pero poco en poco sigue bajando. Aproximadamente en el kilómetro 5 se desató un derrumbo, que arrasó con todo a su paso y destruyó la plataforma de 50 metros de largo. Quedamos sin vía, ya vamos para allá, casi dos meses que estamos... Esta carretera, carruzales, que va a dar las naves, llega hasta por... O sea, ya llega hasta Muras Pongo. Y por este lado va La Palma, Salinas de Bolívar, a Guarán. Pero eso no es todo. Habitantes se arriesgan a pasar en una tarabita improvisada, con el riesgo de caer al vacío. En esta olla grande pasan todo, sus alimentos, productos lácteos y agrícolas que comercializan. Quizá le da miedo cuando pasa por la tarabita o no. Sí, sí, por primera vez al menos pasé, como que parece que ya me caí al derrumbo, pero gracias a Dios no pasó nada. Le puso este cable para poner la olla, como nosotros llamamos tarabita. Es de una quesera lácteos Edwin Tucres, que nos dio el cable y la olla para pasar nuestros productos de la leche al diario. Que nosotros entregamos la leche a 1.500 litros diaria. Hemos hablado con la prefectura de aquí de Bolívar y con el alcalde de Cantón, Echandía. Ellos vinieron a ver, a hacer la inspección, pero vieron que es riesgoso para meter la máquina. La tarabita nos da miedo poner a los niños ahí, que vayan solo. Solitos no le hemos pasado, siempre le hemos pasado, es como un adulto. Es el momento difícil que están pasando aquí. Sí, aquí estamos bien comunicados en toda forma, hasta para llevar los alimentos, ya no podemos llevar como de ser completos. Tendríamos que llevar como lo más necesario nomás para que no se haga mucho bulto para la tarabita y para la distancia de nosotros poder ingresar a la casa también, porque está a distancia para irnos cargados. Entonces nos lleva, o sea, es pesado. ¿Qué le dijera el presidente Daniel Novoa acerca de esta emergencia que están pasando ustedes aquí? Yo a nombre de mi comunidad que es Carimara y todas las otras comunidades que transitamos por aquí, yo le pediría de todo corazón que nos apoye o que apoye con los recursos para nuestros prefectos, para nuestro alcalde, para que ellos nos puedan volver a apoyar a las comunidades que estamos necesitadas, que estamos incomunicadas. Ahora a sus lugareños claman al todopoderoso que paren las lluvias y así no se vuelvan a repetir los deslizamientos de tierra. En Bolívar, Ronald Aguilar, Econoticias TV.